El élder Neil A. Maxwell explicó en una ocasión, ninguno de nosotros utiliza todas las oportunidades tocante a las personas que se nos asignan y que se nos acercan en nuestros círculos de amistades. Ustedes y yo podríamos llamarlo coincidencia, es comprensible que los mortales usen esa palabra, pero coincidencia no es un término apropiado, para describir las obras de un Dios omnisciente. Él no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino. Nuestra vida es como un tablero de ajedrez, y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. Vemos tal intervención celestial cuando Nefi regresa a buscar las planchas de mano de Labán. Este iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar al reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. Existe una influencia celestial sobre todas las cosas. A menudo, cuando suceden las cosas, no es por accidente. Un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que quizás, después de todo, tal vez no haya sido así. En su mayoría, solo algunas personas conocen nuestras buenas obras. Sin embargo, estas quedan registradas en el cielo. Lo que podría parecer una oportunidad al azar está, de hecho, dirigido por un amoroso Padre celestial. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida, y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestras familias y otras personas conforme ayudamos a edificar el reino de Dios en la tierra. Recuerden, tal como el Señor dijo a Abraham, conozco el fin desde el principio, por lo tanto, te cubriré con mi mano. ¿Qué deben procurar ustedes en su vida? ¿Cuáles son los milagros de Dios que les recuerdan que Él está cerca y que dice, aquí estoy? Piensen en esos momentos, algunos de ellos diarios, en que el Señor ha actuado en su vida y en los que Él ha vuelto a actuar. Atesórenlos como momentos en que el Señor ha mostrado confianza en ustedes y en sus decisiones, pero permítanle magnificarlos a ustedes más de lo que pueden hacerlo por sí mismo. El Padre celestial puede colocarnos en situaciones con cierta intención específica en mente. Cada uno de nosotros es preciado y amado para el Señor, quien se preocupa, susurra y vela por nosotros de forma particular para cada uno. El Señor ama estar con nosotros. No es coincidencia que al sentir su espíritu y actuar de conformidad con los primeros susurros, sientan lo que Él ha prometido. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el albedrío en el designio divino? ¿Tenemos la opción de seguir o no a nuestro Salvador y a sus líderes escogidos? Consideren a Saulo, a quien el Señor detuvo en el camino a Damasco, iba en la dirección equivocada en la vida y eso no tenía nada que ver con el norte ni con el sur. A Saulo se lo redirigió de manera divina. Luego, se lo conocía como Pablo. Su ministerio apostólico refleja lo que el Señor ya sabía que éste era capaz de hacer y llegar a ser, y no lo que él se había propuesto hacer como Saulo. De igual manera, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros es capaz de ser y de hacer. Cuando somos rectos y capaces y estamos dispuestos, cuando luchamos por ser dignos y estar calificados, progresamos hasta lugares que jamás imaginamos y llegamos a ser parte del designio divino del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene divinidad dentro de sí. Ruego que cuando veamos a Dios obrar mediante nosotros y con nosotros nos sintamos alentados e incluso agradecidos por esa guía. La mano del Señor nos guía. Por designio divino, Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida así como de los sucesos importantes. Tal como dice en Proverbios, confía en Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Testifico que Él los bendecirá, los sostendrá y les brindará paz. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.